Estamos en Mikolaev, a 60 kilómetros de la localidad de Gerson, la cabecera de ese Oblast que está parcialmente tomada por las fuerzas que responden al Kremlin. Bombardeos continuos, no solamente en aquella ciudad, sino eventualmente también aquí, donde por ese tipo de situación se han puesto estos búnkeres prácticamente a lo largo de toda la ciudad. Si bien vamos a entrar y vamos a observar, notamos que el resguardo es también para lo que eventualmente pueda ir saliendo como fuego de metralla o desprendido de los distintos misiles, puentes o drones que llegan al lugar. Podemos ver lo macizo de la estructura y sin embargo también parte de la tecnología que se ha puesto en este lugar. Donde uno puede tener a través de una cámara que se encuentra en el exterior, cuál es la situación en el ámbito externo. Incluso dentro de este propio búnker donde no hay demasiada comodidad, es mucho más que poder sentarse y esperar que los ataques pasen. También hay una especie de alarma que se puede activar desde allí. También hay una parte en la estructura que seguramente debe ser para ser más fácil eventualmente quitarlo y en caso de ataque poder observar hacia el exterior. Vemos también en la medida que avanzamos que hay algunas cámaras de seguridad donde seguramente también las autoridades pueden tener acceso a lo que está ocurriendo aquí dentro. Porque si bien puede brindar resistencia, también fácilmente puede llegar a ser destruido o al menos afectado. Hay que destacar algo en Micolife, mientras volvemos a salir y completamos el recorrido de esta estructura que hace prácticamente un año y medio que en esta localidad no hay agua corriente. La estructura eléctrica funciona parcialmente. Hemos visto gran cantidad de locales donde funcionan gracias a distintos generadores. y sin embargo la gente continúa y trata de llevar adelante sus responsabilidades con la mayor normalidad posible.